¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Neshudo y en esta ocasión sortearemos dos smartphones y dos auriculares Bluetooth. ¿Quieres saber cómo ganarlos? Quédate en el video. Bien tus amigos, formo parte de un equipo con tu Android personal, tu Tecnomundo, Happy Tech, AndroidTube y tu Apple Droid. Y decidimos juntarnos para regalar, para hacer un giveaway internacional de dos Umi-ROM y dos auriculares Bluetooth. Uno de los premios que es el Umi-ROM está bastante cool. Tiene 3 GB de RAM, 16 de ROM, una pantalla AMOLED de 5.5 pulgadas, cuenta con conexión LTE, además de que tiene una cámara de 13 megapíxeles, entre muchas otras funciones. Por cierto, Umi también tiene otro celular llamado ROMX, que cuenta con una cámara de 13 megapíxeles, una pantalla LTE-PS de 5.5 pulgadas, 1 GB de memoria RAM, 8 de ROM, tiene dual Wi-Fi, entre muchísimas otras cosas. El primer y segundo lugar del sorteo se van a llevar un Umi-ROM, cada uno se va a llevar un Umi-ROM, está bastante cool, ¿no? Y el tercer y cuarto lugar se van a llevar unos auriculares Bluetooth, ¿a poco no está padre? Pero bueno, supongo que quieren saber qué es lo que tienen que hacer para participar. Ahí les va. Para participar tienen que ir al link que les voy a dejar en la descripción. Y a través de ese link, si aún no están suscritos, suscribirse al canal de tu Android personal, tu Tecnomundo, Happy Tech, AndroidTube, Apple Droid y al mío, Neshudo, si es que aún no están suscritos. Que, pues bueno, yo supongo que sí, ¿no? Pues sí, ¿qué pasó, hermanos? Eso les va a dar boletos para el sorteo, pero si quieren tener más boletos, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales a través de la página de Gleam, que es donde se va a llevar a cabo el sorteo, y de esa forma contarán con más boletos para participar, lo que significa que tendrán mayores probabilidades. Tienes hasta el 13 de febrero del 2016 a las 11.59pm para participar, y el ganador lo vamos a estar anunciando todos nosotros a través de nuestras redes sociales. Así es que estén al pendiente. Amigos, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer para participar. Les deseo muchísima suerte a todos y vamos con todo. Amigos, si por alguna extraña razón aún no estás suscrito a mi canal, te quiero invitar a que te suscribas dándole click a ¡pum! El botón de aquí abajo que dice suscribirse. De esa forma sabrás cada que subo un nuevo video y formarás parte de esta maravillosa comunidad. Te quiero recordar que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como ¡pum! Neshudo, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, en todas y en todas. Sígueme y dime Neshudo, ya te sigo. Sin nada más que decir, les mando un fuerte abrazo a todos. De nuevo, suerte en este sorteo. Nos vemos en mi siguiente video. Yo soy Neshudo. ¡Adiós!